muy buenas tardes ya ni otra vez que tenemos aquí hola qué tal yo emocionada mira otra vez de fiesta me encanta viva españa viva madrid oye desde la semana pasada creo que fue que cómo ha evolucionado en la temporada porque habréis seguido grabando tienes algo más que contarle bueno el rodaje dura hasta el año que viene entonces todavía falta mucho falta mucha pena empezamos en noviembre a rodar la tercera temporada y todavía falta mucho que contar y falta mucho que sufrir con el frío pero bueno ya pronto llegará el verano que le va a pasar a tu personaje yo es que no te puede hacer spoiler la gente tiene que ver lo que pasa con la evolución de cada personaje pues no sólo gina la que hace sky rojo es la historia de los 6 en total entonces hay personajes nuevos eso sí les puedo decir y mucha más adrenalina que la primera y la segunda vale pues si no me dices cómo evoluciona tu personaje cómo evolucionas tú con tu personaje cómo notas tu evolución desde el primer día hasta hoy yo creo que mi personaje se vuelve se vuelve una mujer hecha y derecha mucho más fuerte mucho más atrevida mucho más valiente para enfrentar lo que sea a pesar de lo que sea entonces sin miedo a nada creo que mi personaje va por ahí es la evolución que tiene mi personaje en esta tercera bueno pues voy a preguntarte por una escena que a mí me tenía y sin cando las uñas en el asiento cómo es rodar cuando estás debajo del cemento y te estás ahogando bueno ahí también este un gran trabajo del equipo de arte que se hicieron hicieron un montaje increíble y luego hicieron un hueco en pleno agujero de cemento que era un poquito escalofriante te da un poco de claustrofobia y y bueno y más la verdad estar encerrada pero creo que fue un trabajo con el director con hasta el equipo de cámara que te va ayudando para encontrar esa esa desesperación que te da la hora de enterrarte viva porque los personajes entierres se entierran y la entierran viva y estilo ahora de escapar la sensación de quedarte atrapada de que lo sientas y lo vivas para darle esa credibilidad al personaje cuando lo estés interpretando va mucho el trabajo de equipo el equipo de cámara el director y nosotras como compañeras al fin al cabo lo pasé muy mal porque realmente digo se me mueren se me mueren de verdad y no hay más temporadas bueno vamos a jugar un poco con el 27 edición de los porque haciendo memoria para atrás de estos 27 años si yo te digo que pienses en una película o serie que te haya llamado realmente la atención cuál te viene a la mente uff qué buena pregunta cuál sería de los porque porque es la primera vez también que me invita a los porque bueno no de los porque de todo lo que hayas visto bueno de todo lo que he visto que hay peliculones yo creo que pudiera ser al pachino tal vez que es una de mis películas este emblemáticas yo creo por ahí me voy los años 80 son la temática de la gala este año que cada año tiene una temática además que yo yo no sabía que era inspirado en los años 80 pero yo vengo casi más o menos igual entonces tú has llegado a entrar a un videoclub a un vídeo club aquí no conoces los videoclubes vale pues entonces la pregunta no me sirve un poco los videoclubes son pues sitios donde tú ibas a alquilar una película en tv de cuando éramos muy pequeñitos claro claro lo conozco largo pero conozco ok bueno pues sí vamos a hacer un uso de la imaginación si tú entras por la puerta de un videoclub a qué sección te irías corriendo y yo creo que la sesión de comedia me encanta la comedia me gusta mucho la acción pero me encanta la comedia porque me no sé igual me hace despejarme un poco de la cruda realidad y de la cruda realidad que madre mía que todos en general vivimos o puede ser una muy personal de la ficción la de la tuya de la ficción por ejemplo tienes más proyectos ya ni vamos a verte en algún es que me es complicado contarlo pero si tengo tengo dos proyectos más uno aquí en españa y otro en méxico entonces ando ya ves que cuando andas libres cuando no aparecen pero cuando andas complicadas cuando aparecen todos entonces ahora me toca elegir nada más pero emocionada emocionada por toda la buena respuesta del público porque ahora obviamente las puertas que me abrió sky rojo netflix ante el mundo o sea es una bendición la verdad no me puedo sentir más afortunada de verdad muy agradecida con el público y con el equipo de vancouver media y con netflix nos alegramos mucho y nos quedamos a la espera de que estrenes todo eso que tienes pendiente por favor y no se pierdan la tercera temporada sky rojo que ya pronto les estaremos ahí diciendo cuando se estrena pero es el próximo año a ver si nos vemos cuando se estrene y hacemos mejor la prueba saber que sí siempre y cuando hagan fiestas aquí en madrid nos vamos a seguir viendo así estas fiestas inolvidables y encantadoras gracias muchas gracias amor mío